¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ciudad por Ciudad. La idea del día de hoy es mostrarles un programa distinto porque lo hicimos desde Corrientes Capital pero con una recorrida exclusiva en el cementerio San Juan Bautista. Y esperemos que les guste tanto como nosotros conocer la historia de Corrientes a través del cementerio. Lo vemos juntos. Alexis, para nosotros es un placer que nos hayas acompañado en esta recorrida. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a vos. Por acompañarnos en la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes en esto de vender un poco la ciudad y de alguna manera empezar a trabajar el desarrollo turístico del cementerio. Aquí visibilizar, poner en valor parte de nuestra historia. Y cuando ingresábamos yo te preguntaba si este había sido nuestro primer cementerio o en qué momento había iniciado la construcción de este, dónde era antes. Vamos a arrancar por ese lado, ¿te parece? Bueno, en realidad este es el tercer cementerio de la ciudad. El primer cementerio estuvo ubicado en el lugar donde hoy está emplazada la iglesia de la Nuestra Señora de la Merced, la iglesia de la Patrona. En ese lugar estaba la ermita a San Juan Bautista, dedicada a San Juan Bautista, primer patrono de la ciudad, patrono tradicional de la ciudad. Y en torno a la ermita de San Juan Bautista fue el primer enterramiento de los primeros vecinos de la ciudad. Los conquistadores y los primeros españoles que vivieron en la ciudad fueron enterrados en ese primer lugar. Que es bien el casco histórico nuestro frente a la Plaza 25 de Mayo. Yo también la iglesia matriz ubicada en el lugar, en el solar donde hoy se ubica la Casa de Gobierno, en la esquina de Salta y 25 de Mayo, tenía un cementerio también, la iglesia matriz originalmente tenía un cementerio. Todas las iglesias tenían su cementerio, porque era una costumbre muy propia de la colonia. Dependían de las iglesias. Era muy propia de la colonia y especialmente en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, el enterramiento en las iglesias. Cada uno de los vecinos de la ciudad dejaba testado el lugar donde quería ser enterrado y normalmente dejaban testado que querían ser enterrados en la iglesia de su devoción. Así que era muy común el enterramiento en las iglesias hasta la ley de Bernardino Rivadavia en 1828. O sea que estaríamos hablando de muchos años, ¿no? Luego de ser ahí en la Merced... El segundo cementerio es el de la Cruz de los Milagros. El cementerio de la Cruz de los Milagros es inaugurado en tiempos de Ferré y se clausura con motivo de la epidemia de la fiebre amarilla. Estamos hablando de 1871, posterior a la Guerra de la Triple Alianza. Al finalizar la Guerra de la Triple Alianza, la pobreza, la miseria, todo lo que deja la guerra produce una epidemia de fiebre amarilla que fue devastadora para la ciudad de Corrientes. En ese momento el cementerio de la Cruz de los Milagros fue clausurado. Y nos dio abasto. Nos dio abasto y fue clausurado. Y este cementerio se inaugura en 1874. Se hace el traslado en el caso de algunos monumentos. Se hace el traslado de algunos monumentos. Este cementerio se inicia a partir de una donación de la familia Durán, José María Durán, José Salvador, perdón, Durán, es el donante de las tierras en las que se establece este cementerio a partir de 1874. Algunos monumentos que pertenecieron al cementerio de la Cruz de los Milagros fueron trasladados posteriormente a este cementerio, como hoy veíamos esa columna trunca de mármol de Carrara donde guarda las cenizas de Juan Asencio Virasoro, un hombre probo, un hombre muy importante de la época que falleció en 1847 y en su momento fue enterrado en el cementerio de la Cruz. Y ahí se salió trasladado. Después sus familiares trasladaron el monumento a este cementerio. En el inicio de nuestra recorrida en el cementerio sobre mano derecha vos me mostrabas uno de los lugares que fueron de las primeras y acá viene mi pregunta antes de arrancar la recorrida mental. Vamos a diferenciar entre todo lo que pudimos recorrer a nivel de construcción. ¿Cómo se denominan y cuál es la diferencia cuando los vemos? Bueno, la diferencia es mausoleo, panteón y bóveda. Son diferentes conceptos. El mausoleo es la construcción que está dedicada a la memoria de una persona. Cuando se destaca a una persona, se reconoce a una persona, en memoria de ella se construye en homenaje un mausoleo para guardar los restos de una persona, como en el caso del Libertador, por ejemplo. Que conocemos el mausoleo que tenemos todos en mente, el mausoleo de San Martín en la Catedral de Buenos Aires. Acá en nuestra Catedral Correntina, en el patio frente a la Catedral, está el mausoleo que guarda los restos del gobernador Verón de Estrada. Genaro Verón de Estrada, nuestro gobernador, mártir de la batalla de Pago Largo. Eso es un mausoleo. Lo otro es un panteón. Lo que conocemos como panteón es cuando todos los que están enterrados ahí son miembros o están vinculados a una misma, por ejemplo, o pertenecen a una familia o pertenecen a una congregación religiosa o pertenecen a una colectividad. Que pudimos ver algunos y le íbamos a ir contando. Claro, todos están de alguna manera relacionados por un mismo vínculo. Bien. Que puede ser familiar, de una colectividad o de una congregación religiosa. Bien. Eso es un panteón. Y cuando avanzamos en ese primer caminito que tenemos del cementerio, ¿cuáles son los otros característicos, tanto por la parte arquitectónica como por las personas, por supuesto, que allí están? Bueno, tenemos el panteón de los gobernadores, diferentes gobernadores. El de Julio Romero está en la avenida principal, a la entrada a la mano derecha. Un panteón histórico que perteneció al doctor Amarilla y que posteriormente fue adquirido por la familia Romero, donde está el gobernador Julio Romero. Después, más adelante, está el gobernador José María Robert. El gobernador Robert también tiene un panteón muy importante, que es de la familia Robert. Bueno, el panteón de los Conte, donde está el gobernador Adolfo Conte. El de los Vidal, que lo pudimos ver hoy, el monumento es magnífico. El panteón de los Vidal fue declarado monumento histórico nacional. ¿Por qué? Porque ahí descansan los restos del padre de Juan Ramón Vidal, gobernador. José Ramón Vidal fue médico, también fue senador. Y siendo médico, él atendió la epidemia de la fiebre amarilla. De la que hablábamos en otras cosas. De la que hablábamos y fallece en 1871 atendiendo a los enfermos de la fiebre amarilla. Es un héroe civil. ¿Por eso ese panteón está declarado como interés nacional? Claro, porque entregó su vida atendiendo a los enfermos de la fiebre amarilla. Y allí también, además del padre, está el gobernador. Está el gobernador, está su esposa, Eloisa Torren de Vidal, donante del edificio donde hoy funciona el Museo Provincial de Bellas Artes. Está también la esposa de José Ramón Vidal, que se llamaba Froilana Molina Bedoya de Vidal. Era hija de los dueños de la casa Molina, de Doña Dolores Molina y Lagraña. Y esta mujer tiene una actuación muy importante en la vida social de Corrientes y preside la comisión pro-templo para la construcción de la iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros que hoy conocemos. Luego de la destrucción, después de la fiebre amarilla, la destrucción del cementerio. Claro, después de la clausura del cementerio, la iglesia de la Cruz es de 1888. Alexis, gracias por habernos acompañado en esta recorrida y el año que viene, cuando ya los recorridos turísticos estén de manera oficial, vamos a volver para seguir contándole a la gente todo lo que puede conocer aquí en el cementerio San Juan Bautista de Corrientes Capitán. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos por acompañarnos.